A San Juan del Sur llegan turistas de todo el mundo para disfrutar de la playa, el sol y la tranquilidad de su pueblo. Pero desde el pasado 21 de noviembre, el asesinato atroz de la joven Doris Ibáñez Jiménez ha perturbado la tranquilidad. Como sanjuaneños que somos, nos sentimos mal que hayan matado a esta muchachita y que no han aclarecido de verdad quién es el que la mató. Como veo mucho a San Juan del Sur porque casi no se había visto algo semejante aquí en San Juan. Y bueno, en mi opinión personal, pienso que sí que hay que ver justicia. El asesinato de la joven de 25 años ocurrió a pocos metros del mercado de la ciudad. Según la investigación policial, entre las 12 y media y 2 de la tarde, por lo menos dos personas entraron a la tienda de la joven. Después de cerrar la puerta, los asesinos amarraron a la joven y la violaron. Según el dictamen del médico forense, Doris Jiménez murió asfixiada. A unas cuantas casas de donde murió Doris, encontramos a su mejor amiga, Gabriela Sobalbarro. Ellas se conocieron hace más de 8 años. Para Gabriela, Doris deja un enorme vacío. Era una muchacha muy bonita, muy jovial, llena de vida. Tenía muchos enamorados porque era bonita. Y ¿qué más puedo decir? Es una lástima que muriera de esa manera. La extraño mucho. El mayor temor de Gabriela es que el asesinato de su amiga quede impune. Lo que yo quiero y el pueblo quiere es que realmente se haga justicia, que la muerte de Doris no quede impune. Días después del asesinato, la Fiscalía de Rivas acusó a cuatro personas supuestamente vinculadas al crimen. Armando Llanes, Eric Bols, Julio Martín Chamorro y Nelson López Dangla. Pero dos meses después, solo hay dos acusados, Eric Bols y Julio Martín Chamorro. Julio Chamorro inicialmente dio una entrevista en la Policía Nacional y efectivamente él trata de vincular, como usted ha señalado, a varias personas. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que su versión era correcta porque era uno que involucraba a Armando Llanes y al final a Armando Llanes decimos, aquí no pasó nada. Nelson López Dangla se convirtió en uno de los principales testigos de la Fiscalía. Pero Chamorro y Dangla gozan de una dudosa reputación en el pueblo de San Juan del Sur. En todo caso, en mi opinión personal pienso que era lo único que les hacía falta hacer a ellos, matar a una persona, porque son delincuentes. La actuación de la Fiscalía ha despertado dudas sobre la acusación presentada por las autoridades. Eric Bols asegura que estaba en Managua a la hora de los hechos. Ramón Rojas es el abogado de Eric Bols. Él es veterano de controversiales casos de alto perfil. Representó a Daniel Ortega en el caso Soy la América. Rojas cuestiona la credibilidad del principal testigo presentado por la Fiscalía. Haciendo una comparación del dicho de mi defendido y el dicho de ellos, bueno, yo solo puedo hablarte por López Dangla, que fue ofrecido como testigo para decir cosas que no son. Para mí no es creíble. Y Chamorro, pues conversando con él, dice que fue obligado, bajo presión, a decir cosas de las cuales él después reclamó. El testimonio de Dangla y Chamorro es aún menos creíble para Ricardo Castillo. Castillo asegura que él se reunió con Bols en la ciudad de Managua entre las 12 y las 2 de la tarde para discutir la producción de una revista para promover el turismo sostenible en Nicaragua. Habíamos quedado originalmente que la reunión iba a ser a la 1. Por razones de mi trabajo salió otro compromiso más que me obligaba a moverla. Pues yo llamé a Eric como a las 10 de la mañana a su teléfono en la oficina para decirle que la moviéramos a las 12. Y a lo cual accedió, ¿no? Y me presenté a las 12 en punto. Y como a las 12 y 10, iniciamos la llamada. Llamó y él hizo, se fue a otro cuarto, hizo la llamada a Atlanta desde ahí. Y yo estaba en otro cuarto, en otra línea, pues, de teléfono. Y estábamos los tres, ¿no? Eric, su socio en Atlanta, y yo. Y hablamos bastante, ¿no? Por el espacio, más de una hora, diría yo. Según el registro de las llamadas hechas desde el teléfono celular del norteamericano, Bolsa estuvo en Managua hasta las 5 de la tarde. La defensa también presentó la constancia de una llamada realizada a Atlanta. Para la fiscal de Rivas y Solda Ibarra, las pruebas de la defensa no son convincentes. El reporte de llamadas no necesariamente me dice que usted las hizo. Sencillamente clasifica que hay un número que estuvo conectado hacia otro y se estableció por un tiempo X una línea ocupada, ¿verdad? Entonces, hasta este momento yo no tengo la certeza que usted está haciendo la llamada a teléfono. Ibarra asegura que Eric Boltz presentaba lesiones en la piel producto del asesinato de Doris. Los indicios que había contra los detenidos, entre ellos un lugareño y un extranjero, eran fuertes. Habían señas de violencia también en sus cuerpos, rasguños según el dictamen del médico forense. La médico forense de Rivas dice en su informe, dice, encuentro heridas contusas. La contusa es un golpe. Y consiste en un aruño, supuestamente. En el esterto de la muerte, cuando uno se defiende, vos no aruñas con un dedo, vos aruñas con todas las manos. Eso era un dedo. Y, lo sí, se encontró un enrojecimiento. Y, según Eric Boltz, lo que me explica es que es la huella dejada cuando él cargó el atado. La evidente contradicción que existe entre las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa del norteamericano vaticina un tortuoso proceso judicial. Los padres de Eric Boltz sostienen la inocencia de su hijo. En el mercado de Rivas, doña María Elena atiende a sus clientes, pero nunca deja de pensar en el caso de su sobrina. Yo quiero que la justicia haga justicia contra estos asesinos. Hay que ver. El dolor que nosotros tenemos es muy grande. Y nadie lo puede curar ahorita. Nadie. Ni siquiera ellos en la cárcel. ¿Por qué? Porque nosotros ya a ella no la volvemos a ver. No la tenemos. La mamá de Doris, Mercedes Alvarado, no confía en la justicia. En ningún momento yo me siento conforme porque eran cuatro los que estaban involucrados. Luego vienen, uno presenta una coartada de que se encontraba en la universidad, no le hicieron exámenes biológicos, no hubo nada con él. ¿Me entiendes? Y él queda libre. Viene el otro muchacho, Nelson Antonio Dangla, la misma situación, y él queda libre. El abogado de la familia, Eric Cabezas, cuestiona la labor de la policía. Sabemos que el código, una vez que la policía captura, pues tiene 48 horas para ponerlo a la orden del judicial. Yo considero ahí el error, para mí, a mi criterio, la policía debió haber creado un cerco de seguridad en contra de estos señores y estarlos vigilando hasta tener mayores pruebas y mejores. No que los capturó inmediatamente. Ese es uno de los errores que yo le achacó a la policía. Que tal vez por el deseo de contribuir y proceder, pues procedieron muy apresuradamente. Cabezas teme que la policía haya manipulado las pruebas para favorecer al norteamericano. Está la desconfianza que ha generado el sistema, en esos sistemas de corrupción y todo esto. Hay desconfianza en el actuar también de la policía. Y entonces hay dudas en cuanto a eso, en la obra de los peritajes. Da la coincidencia que únicamente al nicaragüense, que es de casos recursos, que es de acá, las pruebas salen en contra de él. Y en contra del señor Eric Stanley Bols, pues no sale nada en los peritajes. Para incrementar las suspicacias, el juicio se ha postergado porque el juez de audiencia, Edward Peter Palma, no envió el expediente del caso al despacho de la jueza Ivánia Toruño. Sobre el juez Palma llueven acusaciones de corrupción y soborno en otros casos judiciales. El expediente está secuestrado en la oficina del despacho judicial del juez de audiencia. Tengo una semana de estar llegando a solicitar que me dejen ver el expediente y no me lo han permitido. La madre de la víctima está convencida de que Bols es el culpable del asesinato de su hija. Yo tuve la desconfianza desde el primer momento en que él a mí me llama a las 6 de la tarde, que aparentemente él se estaba alistando para salir de Managua. Pero la llamada no se oía a largo, se escuchaba cerca. Y a las 7 de la noche, él está en San Juan del Sur. Un sistema judicial sin credibilidad, plagado de inconsistencias, carencias y tráfico de influencias, brinda poco consuelo a las familias involucradas. Aún así, desde aceras encontradas, todos esperan que se haga justicia. Él estaba en Managua cuando este crimen tomó lugar. Pero por cualquier razón, cuando las cosas colidieron, si diría, se lo grabaron, y no puedes controlar esas cosas. Todo lo que puedes hacer es ir a tu fe, y esperar a lo mejor, y trabajar duro y diligente, bringing forth los factos. Solo pido que hagan un buen trabajo, y que realmente trabajen conforme a la ley. Que no se dejen llevar por unos cuantos centavos. Que el dinero, el dinero no es nada, el dinero solo va y viene. El dinero se termina. Pero la conciencia, la conciencia siempre está. Sea cual sea el veredicto, el recuerdo de Doris Jiménez, no se apagará para su familia, sus amigos y la gente que la quería.